Bueno, 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 noticia de última hora. María Patiño totalmente hundida y destrozada por Rocío Flores. En este caso no, sino por María José Campanario. Y es que la mujer de Jesulín ha demostrado que a pesar de lo defendido por Carlota Corredera, Rocío Flores tiene mucha razón en sus críticas contra la presentadora. Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo y esta frase se la podrían aplicar tanto Carlota Corredera como María Patiño. Lo que le ha pasado en los últimos días es fruto de algo que se venía cociendo desde hace muchísimos años. María José Campanario ha vuelto a aparecer en la actualidad del corazón no por el nuevo hijo que espera junto a Jesulín, sino por ser la prueba viviente que demuestra que Rocío Flores tiene toda la razón a la hora de acusar a María Patiño. Durante meses, incluso años, la presentadora de Mediaset aseguró muchas veces que tenía pruebas incontestables que demostraban que el matrimonio entre Jesulín Dubrique y María José Campanario estaba en crisis y que había divorcio prácticamente inminente. Todas esas pruebas nunca se hicieron públicas, fueron desmentidas por la propia pareja y desde luego al final del tiempo los ha puesto en su lugar y demuestran que están más unidos que nunca y sobre todo ilusionados ante el próximo bebé que van a tener. Estas mentiras de Patiño podrían ahora condicionar todas las informaciones, afirmaciones, perdón, que ha hecho la periodista de Socialité y Sálvame, así como la presentadora Carlota Corredera sobre el caso de Rocío Carrasco. Es decir, María José Campanario, con este alegato, hace caer por su propio peso todas las críticas y acusaciones realizadas contra Rocío Flores. María José Campanario, muchas gracias, desde aquí siempre se te ha apoyado y bueno, lo vamos a seguir haciendo porque has demostrado mucho en este tiempo, pese a quien le pese. Hola Belén Esteban, nada más, noticia breve, podéis dejar un me gusta, suscribiros y pulsar la campanita y dejar vuestra opinión en comentarios. Nosotros nos vemos en los próximos vídeos, como siempre, gracias por estar ahí.